Vamos a ver qué pasa en esta, autoriza el juez, le pega a Kino, centro que va Churino Diego Churin de cabeza, por una cabeza de un hombre Listo, está ganando, se repartió por ahora, 1 a 0, a los 18, apareció el 19, 12 de octubre 0, 0 a 1, Churin de cabeza Churin, Camilo Sáenz, Patiño, Alberto Espínola, Oscar Ruiz, los cabeceadores que manda Arce, centro, arriba, entró Churin, cabecea Gol, no vale, banderín levantado, no vale seguramente, va a chequear el bar El asistente número 2 levantó el banderín magnífico, cabezazo de Churin que se clava cerca del palo Visual a veces no se compadece precisamente con la tecnología, el arco dice, va y es gol Gol, gol, de cerro, portoteño, Churin de cabeza, el magnífico, cabezazo que dejó parado a Aguilario Cerro se pone en ventaja en el superclásico, tras el suspenso, evadiado el gol de Diego Porteño, aquí tiene el control de la pelota, intenta Pachi Carrizo, recuperando el balón Lucena, quiere Sebastián Ferreira, quiere Franco, abajo, con mucha determinación Lucena para quitar, pero va recuperando libertad, rechaza a Duarte Y la pelota fue para Churin y está, y está, y está, y está, y está, gol No vale, el asistente levantó la bandera, habrá que esperar, que dice el VAR por de pronto Para el árbitro de cancha, hay posición adelantada, no vale el gol de Churin Por el VAR es, gol De cerro, porteño, vale el gol de Churin, es que definió espléndidamente Diego Churin amplía, cerro porteño, y un golpe tremendo hacia el puntero del campeonato Churin amplía la diferencia, señores, el rechazo largo de Alexis Duarte, control y definición De Churin, es gol lícito Churin que la deja pasar en el fondo estaba la salida de Cáceres Y un ataque para revisar esta jugada Vamos a ver Y va la mano Por eso, inmediatamente, Diego Churin se dio vuelta Protestó, una mano abierta Dentro del área Y esto puede ser penal para Cerro, Angelito Sí, sí En cinco minutos del primer tiempo Tras la revisión del VAR, hay penal para Cerro Porteño Hay penal para el ciclón Salgueiro Que se vuelve loco Churin y Quiñones, Cerro quiere el primero Va Diego ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, Diego Churin de penal A los seis minutos del primer tiempo Y esta vez sí, esta vez de convierto Y por ahora Cerro arranca ganando Dice Diego Churin Lo hizo Churin Cerro uno, San Lorenzo cero Seis minutos Saltaba Benítez Caía después Vespino La le quedó a Carrizo Jugando por izquierda ahora con Aquino Puede ser buena para Cerro Aquino que busca el perfil izquierdo De puntina al medio Está el primer remate ¡Gol! 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 De Cerro Porteño apareció Churin En medio del área para ponerle el pie Para darle dirección de arco a esa pelota Y el azulgrana que estaba aguantando La posesión del rival Metió un ataque a fondo Busca explicaciones Gustavo Costas Como puede ser en este momento del partido Parece decir el técnico Réplica con Carrizo manejando con velocidad esa pelota Espera Churin, resbala y cae Sigue Pache Carrizo Busca Churin, Churin Apunta Churin Le vea ¡Gol! 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 De Cerro Porteño Churin en su revancha Llegó Churin Sacó el derechazo Se le metió Alfredo Aguilar Puso la pelota sobre la raya Se sentó encima Lo celebra con todo el goleador de Cerro Porteño Cerro imparable Cerro golpea en el clásico Cerro cada vez más cerca del campeonato Diego Churin Llegó Churin Tremendo tiro Se le metió Alfredo Aguilar El ciclón en la nueva olla Está ganando Churin Deja Cerro Cerro Porteño Uno Olimpia Sube muy bien Arsa Mindia Y el pase va al medio Para Quino Llega Carrizo Carrizo Enganchó Pachi Carrizo Gira Carrizo Cayó Penal Penal Para Cerro Porteño Que bien se movió Rodeado de rivales El Pachi Carrizo En acción Habilísima Lo tocaron Y López Pistó al penal Churin quiere repetir Lo del 2017 Hacerse presente En la tabla de goleo En la consagración De Cerro Churin Tira un gol ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño Cerro Campeón Churin De Penal En medio de la pandemia El ciclón de Barrio Obrero Se reencuentra con la génesis De su historia Y grita campeona Cerro Campeón Como en 1913 En el primer campeonato Que jugó Amplía Churin Le pegó Fuerte Abajo Cerro Cerro Acaricia Ya tiene la copa Ya puede gritar campeón Cerro 2 Cerro Campeón